Bueno, invitamos a todas las personas del programa manantial de Braquisimeto y a sus oyentes desde aquí del Carrizal, del sitio de las apariciones de María Madre y las Almas Consagradas para la bendición de la capilla que tendrá lugar el día 18 de octubre a las 10 de la mañana. Les esperamos que nos traigan alguna peregrinación para que conozcan el lugar y que nos acompañen en un soya tan grande para nosotros. Bueno, gracias. Les quiero pedir en estos méritos a la Santísima Virgen María que intercedan a su Hijo y a los Padres por la liberación de el suelo y del mundo para que haya paz y concordia entre los hermanos que somos todos los hijos de Dios. Amén. Amén. Ave María Ave, ave, ave María Ave María Eres de gracia un manantial El Rey celestial El Rey celestial Está contigo Bendita y santa mujer Sin igual Llevas ya Al Hijo de Dios en tu ser 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 La madre más gloriosa La Virgen La Virgen Madre de Cristo Jesús La Virgen La Virgen Madre de Cristo Jesús La más feliz La más dolorosa En el pesebre y al pie de la cruz, Ave María, Madre bendita del Creador, El Rey Celestial está contigo, Bendita y Santa Mujer sin igual, Llevas ya al Hijo de Dios en tu ser, en tu ser Virgina. Ora, ora en el instante, en que la muerte nos venga a buscar, Y que al final, con solo nombrarte, pasemos todos a un reino mejor, Santa María, Madre bendita del Creador, Perdón para todos los mortales, Perdón en nombre de la redención, Perdón, perdón, pues es la misión de Jesús, a través de la cruz, Piedad, piedad en el instante, En que la muerte nos venga a buscar, Y que al final, con solo nombrarte, Pasemos todos a un reino mejor, Ave María. Amén. 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 Amén.